Este jugador me volvió a trolear justo apenas cuando reconstruí mi base, así que pienso que esta es otra razón por la cual vengarme, otra vez, ya que ya me vengué muchas veces, pero nunca es suficiente para mí. Así es amigos, me explotaron mi casa y tuve que volver a reconstruir todo esto, y les voy a explicar un poco de qué va a ir la trampa el día de hoy. Como pueden ver, estos rockets no hacen nada, o sea, literal, no, no, no hacen nada, no hacen daño, no hacen absolutamente nada, y la trampa que quiero hacer va de esto, de rockets, y te preguntarás, ¿cómo le voy a hacer para vengarme de Omar, otra vez, si los rockets no hacen nada? Lo único que vamos a necesitar para hacer estos fireworks que explotan es un poco de pólvora, también papel es muy importante, y también algo muy importante igual es el tinte. Con esta pólvora y este tinte vamos a hacer estos fireworks, y ahora con estos fireworks y también un poco de pólvora vamos a hacer estos de aquí. Y literalmente estos te hacen un montón de daño, miren, o sea, ¿what? Y puedes morir así, es muy fácil. Así que déjame, dejo todo esto por aquí, me llevo también esta pólvora, que me va a servir evidentemente, porque es lo que necesito, y dejamos esto por acá. Y ahora sí, me pongo mis elitras, y nos vamos en busca de los materiales, porque como ya deben de saber amigos, en este servidor no se puede robar. Si te descubren, porque justamente es lo que vamos a ir a hacer. Vamos a ir a robar, pero no le digan a nadie, por favor. ¿What? ¿Qué es esto? Esto, amigos, es de lo más normal que te puedes encontrar aquí en Next Gen. Literal, construcción es así nomás, porque sí. Vamos a ver si tiene algo de lo que me puede... ¡Uf! Casi me muero trapeado. Ok, salimos. Y ahora sí, vamos a buscar a ver qué me puede servir de aquí. Bueno, principalmente hay un montón de huesos. No, no creo que me sirva nada. Voy a hacer como si no he visto nada. Cuando les digo que hay cosas raras, creo que ustedes no se imaginan lo raras que son las cosas. O sea, ve esto. Es todo esto de un warden. Pero es una casa que convirtieron en cosas de warden. Esto es completamente increíble. Así que después de mucho tiempo buscando, por fin encontré el lugar perfecto para ir a robar. O bueno, para ir a pedir prestado cosas. Para siempre. Ya sé dónde voy a ir a agarrar pólvora. Justamente aquí. Ok, para ver dónde está la pólvora. ¡Uh! ¡Cuántos rockets! ¡No puede ser! Literalmente es mi día de suerte. Me llevo todo esto de pólvora. E incluso más aquí en el ender chest. Y nos llevamos también un poquito más. Porque para la pólvora nunca es suficiente. Nunca, no viene mal. Y nos vamos como si aquí no hubiera pasado absolutamente nada. Solo que antes. Y ahora sí nos vamos para mi base. Que está justamente ahí. Y aquí en este donde me robaron a mí mi pólvora. Tengo un poco de caña de azúcar y esto me va a servir para craftear papeles. Para esto nos hacemos acá muchos papeles. Y cuando tengamos un montón hacemos aún más. Lo guardamos en este cofre. Y guardamos también la pólvora en este cofre. Y me lo llevo. Porque ahora amigos, tenemos que ir a buscar un poco de pintura morada. Eh, realmente puedo usar cualquier tipo de pintura. Pero me gusta mucho el morado. Así que vamos por pintura morada. La casa de visión esta de piedra. Y conseguimos, mira, azul. Así que me voy para mi dupe de tinte rojo. Que está justamente por aquí cerca. Así que me llevo estas de aquí. Y me voy hacia la casa de los perritos. Porque ahí había un montón de hueso. Y justamente amigos, es lo que necesito. Polvo de hueso. Y de hecho me queda cerca. ¿Recuerdan esta que era mi casa antigua? Pues literalmente, la casa de los perritos está aquí justo. A un lado de mi ex casa. Miren, ahí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Entramos por aquí. Nos agarramos un poco de hueso. Y nos ponemos amigos, a dupear un montón de flores. Y por los huesos les voy a poner acá unas flores a los perritos. Porque se lo merecen. Quedó bien bonito. Tocaría ahora agarrar mi lápiz lazuli. Hacer esto así. Y empezar a hacer el color morado. Ahora sí, con esto le ponemos el color a la pólvora. Y ahora tocaría hacer esto así. Y por fin amigos, tenemos los primeros rockets. Y de hecho, hice muchos porque con tres stacks ya es suficiente destrucción. Pero bueno, vamos a hacer más. Sí, efectivamente. Hace un montón de daño. Y aprovechando que Omar tiene armadura muy mala. La trampa no puede salir mal. Pero antes quiero probarla con mi amigo Vision. Hey, buenas vicios. ¿Qué onda? ¿Cómo andas? ¿Qué onda? Todo bien, todo bien, todo bien. Aquí en mi casa de tierra que me hiciste la última vez. Todo, todo. Muy, muy a gusto, la verdad. Muy, muy, muy húmedo todo. Literal, ya estoy aquí. Vives muy cerca de mi base. Bueno amigo, el día de hoy. No, pues yo siempre estoy donde he estado. En 0-0. Ah, ok. Bueno, es que como te habíamos destruido. Ah, ya me acordé. Sí, sí. Olvida, olvida lo que dije. Olvida lo que dije. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues el día de hoy quiero hacerle una trampa a Omar, ¿ok? Ok. Siempre dices que trampas a Omar no sé qué y luego me llevas con Omar y Omar me va a matar. Entonces yo no quiero que Omar me mate. Es como una trampa para vengarme porque me explotó mi casa. Apenas la reconstruí, ¿sabes? Bueno, 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 bueno. Pues vamos, ¿dónde es? ¿Dónde es? Dime, 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 dime. Vamos, vamos, vamos. Yo te sigo, yo te sigo. Vamos. No, espérate. Pero no tienes que ir a ningún lado. O sea, es literalmente donde sea esta trampa. Ah, donde sea. Es una trampa portable. Sí, 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 sí. Oh, bueno. Yo ya me iba. Yo dije, no, pues la tienes en alguna estructura o algo así. Pero entonces, ¿cómo es? A ver, yo quiero ver. Es así, mira. A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estás de vida? Estoy casi lleno. ¿No te hace nada? ¿Con eso tú piensas que vas a trolear a Lomar? Nah. Necesitas potencia. Necesitas fuerza. Necesitas daño. Pegarle. Hacerle que sufra. ¿En serio no te hace nada esto? No, no, no. Tanto, tanto no. Tanto no, no, no. Sí me muero, sí me muero. Me muero, me muero. Tengo un corazón ahora sí. Así. Ese coraje es lo que necesito. No, 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 no. Un corazón, un corazón. A ver. Ese coraje es lo que... No, no, no. Es que no me recupero. Eso, me saltó el tótem. Ya, por favor. Ya no tengo tótem. Ya no me mates. Ya no tengo tótem. Es peligrosa, pero tarda un montón. Debes ponerle más fuerza, más fuerza. ¿Recuerda que le dije que no podía salir mal? Pues salió mal. Ok, bueno, no funcionó. Después de estar ya mucho tiempo analizando y pensando qué es lo que puedo hacer, se me ocurrió que puedo ir a casa de Omar y literalmente desde ahí hacerle una trampa con los mismos rockets. Porque si le tiro como le hice a Visión, no va a pasar nada. Y recuerden, queremos que sufra. Porque eso es lo que hacen los amigos. Así que tengo que hacerle algo aquí. Tenemos que romper acá y hacer un hueco grande. Y voy a poner todo esto para que se vea completamente igual. De acá poner placas de presión. Y ahora trabajar toda la redstone que va a tener detrás. Pero esto yo creo que se hace muy rápido. ¿Ven? Lista toda la redstone. Después de mucho tiempo. Créanme que fue demasiado tiempo de estar figurándome cómo es que le voy a hacer. Pero por fin lo logramos. Y sorpresivamente no use tanta, tanta redstone. Pero miren cómo funciona. Esto funciona así y te va dando con los cohetes. Pero ey, 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 ey. Cuidado, eh. Que puede ser algo muy peligrosa. Déjame, me salgo por aquí. Pero antes tengo que cerrar esto así, esto así. Salimos y cerramos. Me quedaría cambiar estos bloques de aquí. Y quiero probarla, de verdad que quiero probarla, eh. Nos tiramos y... Sí, hace mucho daño, hace mucho daño. Uy. Lo único que me quedaría es subir esto un slab para que tenga que caer en esa trampa sí o sí. Y mis esperanzas a que no se dé cuenta de que está todo un slab arriba. Hay mucho morado y tengo una mejor idea, pero eso se las cuento hasta que venga Omar. Y de hecho me lo encontré en el mejor momento porque Omar estaba grabando. Estoy muteado, así que voy a tomarme esta poción de Invi y me voy a quitar la armadura. Esto me da mucho miedo, eh. Porque Omar no tiene ni idea de que voy a estar por su casa. Así que me pongo esto por aquí así. Y sí, efectivamente, no me veo nada, pero yo estoy aquí y no me veo nada. Vamos a comer un poco y nos vamos para casa de Omar. Yo estoy con él en Discord y creo que está grabando algo, no estoy muy seguro. Me voy a desmutear para ver qué es lo que dice. Voy a recoger unas cosas, bueno, en la casa antigua de Eduardo. Ok, ya sé dónde está. Uy, no, ya no tiene nada. Muchos pollos, pero nada de materiales. Ahí está Omar, mira, ahí está. Uy, cuidado de que me pisa, eh. No tiene ni idea de dónde estoy. Y se está yendo. No sé qué está grabando exactamente, eh. No sé qué está grabando, pero... Bueno, ahí se va. Y justamente vengo desde ahí, eh. Se está yendo, no me escucha, me tira waterdrop. Este caballo lo podemos usar para hacer... Ok, no sabe dónde estoy. Probablemente hacer como una trampa de un caballo. Bueno, no sé cómo, pero lo voy a dejar por aquí, adentro de mi casa, que está muy rota. Lo voy a encerrar con los bloques que le robé al Eduardo. Déjame desmuteo. Omar, ¿cómo que me robaste bloques? ¿Eduardo? No, es que te acuerdas una vez que estábamos jugando Minecraft. ¿Bloques de que me robaste? Estás en Next Gen, yo también aquí estoy. De nederite. ¿Cómo que estás en Next Gen? No te robé ningún tipo de bloques que tenías escondido, eh. Oh, yo recuerdo. Sí agarraste cosas. Omar, sí sabes que me voy a vengar, ¿no? No creo, no creo que puedas, ¿eh? Y sí sabes que te he estado expecteando todo este tiempo. ¿Cómo que me estás expecteando todo el tiempo? Estás en modo espectador. Sé dónde estás. ¿Sé dónde estás, Omar? Ay, escuché, escuché, escuché agua, escuché agua. Estás aquí cerca, ¿no? Estoy abajo de tu base. ¿Cómo que estás abajo de mi base? No, 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 a ver, a ver, esto me huele mal. Y no te imaginas lo que te espera, ¿eh? No, yo no voy a bajar. ¿Sí? Pues dile adiós a tu perro Mike Tyson. No, 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 espérate, no, mi perro no, mi perro no. No, es el que comandó todo. Ey, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? No, ¿qué tienes ahí escondido? ¿Por qué estás invisible? Eh, porque te estuve siguiendo todo este rato. Y adiós. ¿Cómo que? No, eh, no. Sí. No, no, no voy a morir, voy a morir. No, tengo tótem, tengo tótem, tengo tótem. Sí, funcionó. No, no. Vamos. Eduardo. Sí. No. ¿Cuántos colores están saliendo de ahí? No, ¿qué hiciste? ¿Y esa trampa qué? No, mis cosas. Pues ando a buscarlas, Omar. No, no, eh, Eduardo, espera. No. Ah, sí. Esa era tu venganza. Eso es lo que tenías preparado. ¿Y mi perro? No, pues no sé dónde está. ¿Y ahora? No, Eduardo. Eh. ¿Dónde estás? No. ¿Cómo quitan tanta vida esas cosas? No, 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 no. ¿Dónde estás? No, me morí. Ah, se murió. Eh, Omar, te di un show de colores, eh. No fue tan mala la venganza. También fue como un regalo para que veas ahí. Juegos artificiales. No vi nada porque me estaba poniendo los tótem en las manos.